Pues ya me ha llegado el nuevo soporte de teléfono móvil para la moto, vamos a abrirlo, comenzamos. Esto tiene muy buena pinta, vamos a ver que tal. Pues según dice aquí, funciona con un sistema de imán, es táctil para cuando tenemos que tocar la pantalla y además es weatherproof, es decir, que puede llover y el teléfono no se nos moja. Este en concreto es de la talla XL porque yo tengo un iPhone 8 y va exclusivamente para ese teléfono, o eso creo. La marca la podéis ver aquí, Shapeheart. ¿Qué tal y como ven en el envoltorio? Pues es una marca francesa. Me gusta, me gustan estas bolsitas. Un detallito bastante chulo. ¿Qué más viene dentro? Las instrucciones de montaje. Vamos a ver. Vamos a meter el teléfono móvil, como veis un iPhone 8 y esto lo que hay que hacer según entiendo es meter el teléfono aquí. Y como veis, le cuesta un poco entrar porque es plástico, pero entra a la perfección. Vale, ahora ya sé por qué me costaba bastante meter el teléfono y es que lo he metido con la funda que ya tenía. Entonces, lo que vamos a hacer es retirarla, obviamente, y vamos a meter el teléfono móvil sin ningún tipo de funda. Y ahora sí que resbala bastante bien. Ahora entra perfectamente el teléfono. Vamos a terminar de montarlo. No queda nada más dentro. Me gusta esta bolsita. Esta parte de arriba es la parte del imán. Me gusta porque está hecho de goma y este tacto, pues, qué decir, me encanta. Vamos al montaje, ¿no? Como veis, el manillar de la León Chino es bastante gordo, pero esta pieza que tiene, aunque es un poquito estrecha, es bastante adaptable. Así que vamos a montarlo. Viene también esto que veis aquí, que es para no rayar el manillar de la moto. Entonces, esto lo ponemos así. Cogemos una de las gomitas y la enganchamos en una de estas patillas y la llevamos al otro lado. Y con la otra gomita, pues, hacemos exactamente lo mismo. Y así, pues, ya tendríamos colocada la segunda parte del soporte para nuestro teléfono móvil. Entonces, cogeríamos nuestro teléfono móvil con el imán y lo que haríamos es llevarlo aquí. Coño, la verdad que tiene bastante resistencia. Joder. Pues sí que cuesta de sacarlo, sí. Según pone aquí en la cajita y a pesar de que yo no hablo francés, pone que se ha probado en un circuito a más de 200 kilómetros por hora. Obviamente, no lo voy a probar a esa velocidad con mi teléfono, pero sí que nos vamos a poner a 120. Una de las cosas que más me gusta es que lo puedes poner tanto vertical como de forma horizontal. Entonces, hay gente que le gusta llevar el mapa de una manera o de otra. Con esto lo podéis hacer. Una de las cosas que veo así un poco dudosas es que esto, al venir con gomas, pues, puede venir el típico gracioso y llevarse el aparatito. Pero bueno, yo también dejo este cable encima de la moto siempre, que es el cable del USB y hasta ahora nadie me lo ha tocado. Si queremos cargar el teléfono mientras conducimos, pues, aquí detrás tiene una pequeña ranurita. Ahí la podéis apreciar. Y ahí, pues, podríamos cargar nuestro teléfono móvil. Vamos a ver. Lo bueno es que la funda, al ser tan fina, podemos guardarla debajo del asiento y, en caso de que queremos usarla, pues, solo tenemos que sacarla y colocarla con nuestro pedazo de imán. Vamos a hacer la prueba en carretera. Vale, pues, ya estamos en carretera. Vamos a probarlo a tres velocidades. La primera va a ser a 60, la segunda lo probaremos a 90, a 100 y la tercera nos vamos a meter en la autopista a 120 km por hora. A ver qué resultados nos da. Vamos a ponernos a 60 km por hora. Ahora estamos yendo a unos 60, 65, más o menos. Y creo que, como se puede observar, el teléfono ni se inmuta. Así que, buen punto. Vamos a la siguiente fase. Además, una de las cosas que me mola es que puedes ponerle la inclinación que te dé la gana el teléfono. Vale, por aquí hay un trámite de carretera donde creo que sí podemos poner a 100 la moto durante unos segundillos. Ahora estamos yendo a 100 km por hora y, como podéis ver, el teléfono ni se inmuta. 100, 109. Sinceramente, ahora mismo y yendo a esos 100, 110 km por hora, me da una seguridad brutal llevar el soporte de este teléfono. Porque, aunque sea de imán y parece que a lo mejor pueda salir volando, porque supongo que es todos el miedo que tenemos, de momento ni se inmuta. Y eso me gusta. Ahora más tarde, de aquí un rato, me voy a meter en la autovía. Y ahí ya la puedo meter a 120 y pirateando un poquillo 125, 130. Y así vamos a ver. Según dice en la cajita, esto aguanta hasta 200 km por hora. Obviamente, primero, no voy a probarlo porque no se puede. Y segundo, porque en esta moto no pilla los 200. Me gusta, me gusta. Vámonos a la autovía. Pues ahora que sí, riders, vamos a por la prueba definitiva y nos vamos a meter en la autovía. Que sepáis que me estoy jugando el teléfono. Porque hasta ahora no lo he probado. Así que vamos a confiar en esta empresa. Ahí podéis ver que estamos yendo a 105, 110. Vamos a apretarle un poquito. 120 y el teléfono ni se inmuta. Vamos a probir la 130. Y el teléfono persigue sin inmutarse. Vamos a subir a 130. Y creo que ahí se puede apreciar que el teléfono, vamos, es que no se mueve ni una pizca. Lo que más me gusta y creo que es lo más importante es que me da muchísima seguridad. Llevo aproximadamente unos 5 minutos en la autovía. Y no tiene ni un poco de movimiento, ni nada de vibración, nada. Y ya podéis ver ahí que tiene un poquito de ángulo hacia arriba. Según he podido leer entre parada y parada, el soporte magnético ha sido probado en circuito exactamente a 236 km por hora. Así que no está nada mal. Pues ya nos salimos de la autopista y creo que la prueba ha sido más que un éxito. Total confianza, 100% de seguridad. Lo hemos puesto, como habéis visto, a 120, 130 y cuando he apagado la cámara, un poquito más. Pero eso no puedo enseñarlo. Y el soporte no se ha movido ni un milímetro. Este, ¿qué coño está haciendo con el coche? ¿A qué está jugando? ¡Madre mía! Así que si decidís compraros un soporte para el teléfono, creo que esta es una muy buena opción. Creo que la confianza para este tipo de gadgets es lo primero que debes tener en cuenta. Vale, resumiendo. Soporte magnético. Tiene un precio aproximado de unos 30 euros. No sé si incluye el envío a ella, así que no estoy seguro. Si queréis adquirirlo, abajo en la descripción os dejo el link a la página web donde podéis adquirir uno de ellos. Pero tengo que deciros algo. Y es que si utilizáis el código de descuento EIDUR10, vais a tener un descuento del 10%, no solo en el soporte magnético, en toda la tienda. Este código de descuento podéis utilizarlo hasta que termine el año 2020. Así que corred riders, no os quedéis sin él. Adiós. 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 ¡Gracias!